¿Qué es la carrera de la carrera de la carrera de la carrera? ¿Qué es la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera? ¿Qué es la carrera de 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 bastante agresiva. No, yo no. No lo ves así. Yo no. Fíjate ahora cómo se dio la carrera, yo llegando me iba a punto de campeonato y estoy a 8 puntos, así que creo que hay que tomar medidas drásticas porque nos vamos a lastimar y muy fuerte. Quedé cruzado del lado mío Nascari. La verdad que me cagué en las patas porque de un golpe ahí te podés llegar a lastimar, pero sí, yo considero lo mismo. Ya largamos, grubón uno y adelante mío se pegaron un autazo y que no salió cruzado uno de pedo. Pero bueno, sí, yo coincido con lo mismo, pero que sean justos también. Bueno, un poco coincide la mayoría de los pilotos sobre esto que recién decía Fefo, justamente, el tema de dar un poquito más de sanciones duras como para dar una suerte de sanción ejemplar, digamos, y a partir de allí, bueno, que la cosa ande mucho mejor porque la verdad se ha visto maniobras realmente muy extrañas y, por supuesto, más que peligrosas. A mí lo que me queda, sí, por consultar y te pregunto a vos, Fefo, es si... A ver, la categoría está trabajando, por lo menos estuvo trabajando, no sé después de esta experiencia si continuará o no con esta situación y tiene que ver con una experiencia en Rafaela, sí, corriendo en el óvalo y demás. ¿Vos creés que la categoría, después de lo que se vio este fin de semana, está en condiciones de correr en Rafaela? Sí, y creo que vamos a correr ya. Está en el calendario por lo que vi, pero con Chicana vamos a correr. Creo que sería un error correr en el óvalo, pero bueno, correr con Chicana no me parece nada malo. Bien, y digo, en función de lo que hemos visto este fin de semana, ¿vos creés que las condiciones están dadas para correr en un circuito tan particular como Rafaela? Sí, o sea, veo que bastante de los pilotos que están enojados porque hay choque y demás, son los protagonistas de los choques, o sea, no sé por qué se enojan. Exacto. Acabo de ver a alguien que se quejó de un toque cuando chocó a otro en la carrera, así que van a tener que bajar un cambio de ellos mismos. Recién decías que sanciones más duras, parar una fecha o largar último. El tema de parar una fecha, también no juegas en contra de ustedes a los pilotos, porque ustedes viven de las publicidades y viven de una fecha tras fecha. Si vos parás a uno, o sea, ¿cómo te digo? Fefo, tenés que parar la próxima fecha. Y bueno, pero ¿cómo lo manejás ese tema? Y tenés que, bueno, pero eso es por ser profesional y va a pensar dos veces, o sea, si aparte con el tema del descarte que hay en el Top Race hoy, si te excluyen una fecha, yo creo que también pasa por ahí, que hay pocas exclusiones porque te condiciona a que no la podés descartar. Entonces, creo que los comisarios tienen mucho en cuenta eso a la hora de sancionar. Adoctrinar un poco, o sea, educar un poco cómo tienen que correr y después sí, capaz que la sancione un poco más leve. Sí, yo creo que tiene que ser medio duro de una. O sea, los comisarios se viven equivocando y uno cuando se equivoca también, o sea, tienen que ser todos sancionados ellos cuando se equivocan y nosotros también. Así que, nada. Fefo, vos como hombre del automovilismo y por supuesto viendo el resto de las categorías, quizás no participando, pero sí viendo el resto de las categorías. ¿Vos querés que cada categoría tiene su librito, tiene su manual, tiene su reglamento? Viendo una carrera, después viendo otra de otras categorías. Sí, sí. Primero pasa por si es tracción delantera, trasera, no sé, tipo de goma, un montón de cosas que a un auto te puede hacer desacomodar tocándote en una maniobra que no, otra que cambia. Pero sí, yo creo que cada categoría o cada atracción sería, por así decirlo, tiene su manualcito. Estos toques con guerra, bueno. ¿Van a la listita de Fefo y Palma? No, no, no. Ahora no. Si yo hablé con Lucas y fue sin querer. Pero bueno, en el momento, llegando a Ascari, siento un golpe atrás y una curva dura la carrera. Pero escúchame, aunque no esté Lucas, listita hay. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya... ¿Y está completa la listita o qué está? ¿Mitad de hoja? ¿Cómo viene la lista? No, no, hay un par de nombres. Pero bueno, vamos a esperar a más fin de año que se define el campeonato. Porque le fuimos a preguntar, Robert, a los pilotos, qué pilotos está en la lista de cada uno. ¿A quién le deben una? Y vamos a ver el té porque la verdad que fue bastante entretenido. Saco esto. Quiero que vayas, si querés, atrás del auto. Después se va a arrancar la hoja y pongas al piloto que está en la listita de guerra. Que a este le debo una. Este me la hizo difícil. ¿Y esto dónde sale? No, no, vos ponés el piloto ahí, arrancás la hoja, me la da, yo la guardo acá. Ok. Es anónimo, no vamos a decir que de guerra se la tiene cujunada. ¿Lo hago ahora? ¿En vivo, o sea, voy para atrás del auto? Sí, sí. Venga. Del B6, eh, de esta temporada. No me voy a poner cara mía. No me podía aclarar, ya volvés, obvio. Es que si tengo que devolverle a una, no es siempre la otra mía. Así que no tengo que andar muy mal para... Aparte corro con un Fórmula 1 y bueno... ¿Lo podés poner? No, no vale ni la pena escribir, no. Vamos a buscar otro. ¿Alguno que se la tenga que devolver? Sí, yo solo. Sí, el primero. No me va a mandar al frente. No, 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 arrancá la hoja si querés y yo me la guardo. Listo. Tengo un juego, es un enlistadito. Listo, listo. Yo lo arranco. Le puse carita enojado todo. Estamos, estamos, estamos. Creo que debo una ahí, pero bueno, igual me parece que es mutuo también. Así que tendría que poner lo mismo al rival. Es santero, pero no corre acá, es santero. Igual te está apretando el departamento. No, no, no quiero apretar. Ese rato no presta nada. ¿Qué pusiste ahí? ¿No se entiende? JDP. Ah, y es anónimo, boludo, la reverré. Corte, corte, corte. No, no, no. Que tranquilo que no. Esta, mirá. Esta es confidencialidad, 100%. Esta se guarda. Sí, esa va en la memoria. Hubo uno que la verdad que me quedé con un poco de sangre en el ojo porque encima los comisarios deportivos no tomaron como a mí me parecía la maniobra y me quedó y le dije algún día va a ser, es amigo o tenemos muy buena relación. Pero lo voy a poner, lo voy a poner. Pará. Ya lo sacaste. Ese es uno. No está. Es secreto, quedate tranquilo. Ahí está. Listo. Muchas gracias. De nada. Muy amable.